Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. usted, ya llegaste al cine oye, yo salí muy rápido también así que, si es que no me despedí de alguien perdón, mi camisa que, Marcelo recién me estaba criticando la camisa, pero yo de él no oiga, don Álvaro Porro se sacó foto hoy día en el local, es de de Puerto Cisne ¿dónde queda Puerto Cisne? Don Álvaro nos va a tener que contar pero estaba muy contento que haya ido una buena camisa que nos diga dónde queda Puerto Cisne sí, en la Patagonia no sabemos exactamente eso oye, qué bueno que la gente haya en la micro por favor tengan cuidado igual no les vayan a robar el teléfono me haría una pena negra oye, sí, Civil World la estrena en IMAX Marcelo Estefani, muy buenas noches ¿cómo estás tú? bien pero se te va a pasar cansado de estar feliz, como dice Juan, estás feliz por eso, estoy cansado ya pues saludamos a la gente te saludamos a ti mira, me dejó igual 200 kilómetros a la costa de Coyhaique región de Aysén del general Carlos Ibañez menos mal que existe Google Maps porque quedó igual porque si no estaría ahí no tenía como Puerto Cisne, dijeron Puerto Cisne, sí, señor a ver, vamos a ver y disculpa ¿qué anda haciendo por acá? en la capital sí, yo igual espero que le haya tocado alguna cosa así como de pega alguna cuestión familiar porque coincidió alcanzó a ir al Flincash oye, pero Puerto Cisne es no, se cayó literalmente es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cuadras 8 por 6 eso es Puerto Cisne no, pero pero eso es no, pero como que me dan ganas de ir a Puerto Cisne solamente porque me imagino que ahí es donde en las películas el doctor que quedó vivo se va a atender gente gratis bueno, está bien Puerto Cisne dicen que es muy bonito oye mire, dice cerveza artesanal finisterra ella ha tenido una razón tu paipo viste yo no, no, no perdona es que yo yo a mí yo quiero conocer ese sector por el Cordero Magallán mira oye, pero las calles estoy viendo acá por Google Earth las calles no están ni pavimentadas algunas intersecciones no estoy no estoy estoy viendo la intersección de 10 de julio yo me crié yo me crié en un pueblo con el que cuando yo me fui a los 16 años ya 30 años atrás más de 30 años atrás ya no tenía ni una sola calle pavimentada está bien yo mira yo ahora tiene varias yo nací en el Salvador ahora sí que yo no tengo moral como para criticar a nadie la verdad que no oye mucha gente te mandó saludos así porque como se oye la vio ya y en las noches y yo siempre les doy el tema de que tú en las noches no te puedes no es tan fácil esto ya no es tan sencillo no estáis abusando nuestra amistad yo te dije yo voy solo si total yo sé que es tarde no vamos nomás y mira como te veo me dio risa que mi señora le dije oye tengo cafecito y de a Chávez a las 10 y media 10 y media en London pero como se te ocurre estamos viejos estamos viejos oye un lugar muy seguro no yo insisto el campo no le importaría nada Marcelo tú dijiste que iba colocaste que íbamos a hacer un especial del fin del mundo sí propósito de seguir igual que nosotros la comentamos muy someramente en el último cafecito poquito muy poquito pero del libro que vi una foto no me acuerdo si en Instagram o en Twitter o en Tinder del libro que te leíste en 3 días en 3 días hay revistas que no me leo en 3 días no pero hablemos primero Civil War porque vení saliendo de ahí algo cortito porque harta gente seguramente no la ha visto pero me llamó la atención hoy día don Oscar Salas decía que es la mejor película que ha visto el año cuando uno dice eso en marzo como que no tiene muchos o sea pero tú tú crees que yo se lo leía a mucha gente gente que Duna la tenía tatuada ya yo leía leía el Pancho Ortega y me sorprendió mucho que decía lo mejor que he visto y dije pero pero vos soy fanático de Duna y él decía que Civil War es mejor que Duna en su opinión dijo que era la mejor película que había visto en el año yo igual creo que son categorías bien distintas sí y creo que hay cosas que Duna logra de mejor forma yo creo que Duna igual es más de harta forma pero pero no sé o sea bloco démosle una piedra en los dientes que estamos en april y ya vimos dos peliculones este año porque no es no 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 perdón yo vi tres pero la tercera Marcelo vamos vamos la estrena en el jueves si me consigo una primera tú me acompañas o sea yo lo acompaño amigo si usted sabe hay que pedir permiso al jefe final mira a Mr. Bison a Vega a Vega a Vega es como el antepenúltimo Bison no Vega era el penúltimo Bison era el último no no me acuerdo ay cierto como se llamaba era muy bueno oye perdón nos pusimos a hablar de Street Fighter yo no sé cómo llegamos hasta aquí por verida pero pero quiero decir una cosa la mejor película que has visto en el año no necesariamente implica que sea la mejor del año es que estamos a marzo estamos abril Marcelo o sea abril falta el otro mes estrena Mad Max la nueva Furiosa viene Furiosa y vienen los macacos que los macacos igual es una es una moneda al aire porque West Ball a mí me pasa tiene dos Maze Runner una y media buena a mí me pasa con todo gracias con todas las planetas de los simios que como que las veo las encuentro extraordinarias pero después no me van a ganar yo a mí tengo que reconocerte que a mí en la segunda no me gusta el rollo con los humanos nada si nada nada a mí en la primera creo que funciona todo bien me hubiese gustado que hubiese sido un director más ambicioso pero pero la primera me funciona todo bien pero la segunda y la tercera a mí me gustan mucho yo ese yo le vengo comprando ese rato bastante bien ah si pues si me acuerdo que hay un cambio en los nombres bueno no importa 109 minutos 109 minutos es una muy buena duración para Civil War quiero decir justamente por eso como que siento que está muy concisa yo ahora en la segunda vez concuerdo completamente contigo que la película no tiene contexto como que está ahí en una guerra civil no sabéis por qué no sabéis desde cuándo y no te dicen quiénes quiénes pelean por qué y creo que ahora sobre todo en esta segunda vista y después de haberla pensado harto mandar columna y todo eso creo que es una de las grandes fortalezas de la película el no colocarte contexto porque te te desafía lo otro te desafía que el contexto esté en la foto para los que no han visto Civil War y que no tienen idea Civil War es una historia de cuatro reporteros que van desde Nueva York hasta Washington pretenden ir de Nueva York hasta Washington a entrevistar al presidente en un conflicto bélico en interno en Estados Unidos y el presidente está listo para la foto entonces quieren ir a sacarle la foto y la cuña a eso van a eso parten y nada esta conversa la tiramos someramente pero yo en esta segunda tanda sin la tensión sin la idea de que esté apretado como uy salió este personaje salió este otro personaje con un fusil y la cara le disparan cuando te sacas un poco eso la película está todavía mucho mejor así que yo te recomendaría verla por segunda vez Marcelo yo la voy a ver de nuevo pero en la casita en la casita ya te repetís cosas en el cine muy difícil muy complicado yo te digo yo no lo paso también en el cine lo paso bien en las funciones como el framecast en las funciones de prensa pero ya cuando tengo que estar ahí con el celular y la cuestión no si yo yo reconozco que los espacios están cada día más a código nosotros somos bien afortunados con el tema de las funciones de prensa si muy muy afortunados si lo hemos dicho no oíle y claro pero es que las del framecast no las podemos hacer todas las semanas no pues a mí me dio pena de hecho cuando vi que no pudieron hacer la de Kong ah claro porque no necesitamos necesitamos una salita un poco más grande porque nos pedían entonces claro no llegó nomás pero a veces ha sido eso a veces ha sido bueno igual que con la de Furiosa nos crecieron los colmillitos ahí quieren hacer la de IMAX los cochinos son cochinos pero siempre vienen prometiendo IMAX y nunca lo saben usted sabe usted lo sabe ¿qué? promete promete hasta que sucede hasta que sucede exactamente un horario para niños todavía sí sí oye ya cuéntame el libro necesito saber eso porque no podía andarte leyendo el libro en tres días yo me leí me estaba leyendo este libro ah puta otro más otro más que se llama nada que envidiar vidas ordinarias en Corea del Norte un libro así pero te diré alegre a cagar entonces yo normalmente digo ya cuando me leo un libro así como como este tipo después paso a uno un poquito más 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 como se llama más más divianito así un condorito de oro alguna cosa así y los de oro pero resulta que hace tiempo atrás que yo había visto este libro que se llama Nuclear War ya y yo dije no no me compro esa guari cagando porque dije esta cuestión debe ser terrible y de repente el Denis Villeneuve venía diciendo hace rato que su próxima película iba a ser eh había dicho que iba a ser tres películas antes de hacer un tres así es una era eh Rendezvous with Rama que es una novela de Arthur C. Clarke de ciencia ficción que se ganó todos los premios oye por haber el premio Hugo el premio no sé cuánto todas las cuestiones todos los premios que se ganó el gallo en 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 todos todos los ganó después creo creo que va a ser Cleopatra no a ver pero si tiene Cleopatra en carpetas claro y después y decía además de eso yo tengo una película secreta decía en entrevistas hace tres semanas y después hago una y y todos decía y yo decía película secreta película secreta cual será y de repente mi compadre dice no voy a voy a adaptar nuclear war y dije a ver vamos a comprarlo porque justo me había leído eh Randebus with Rama ya y básicamente este libro porque es tan desgarrador y porque te agarra y no te suelta que es que es básicamente el el un relato period como periodístico está escrito así como que fuera novela como histórica si onda esto es lo que pasó en qué pasaría si es que el día mañana Corea del Norte ataca a Estados Unidos Corea del Norte Corea del Norte ¿cachai? entonces parte minuto cero y te dicen ya Corea del Norte en la en la mitad de un cerro Corea dispara un misil nuclear hacia Estados Unidos no sabemos para dónde ni 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 cuál o sea cuál es el objetivo cuál es el objetivo porque no se sabe y ahí te empiezan a explicar todo lo que explica el libro son cosas que están respaldadas por ya sea por expertos o por gente que estuvo militares y gringos o sea no es nada inventado o sea el único la única cosa como ficticia del escenario que ellos proponen ¿cachai? entonces ahí te cuentan de que por ejemplo los gringos tienen estacionado arriba de Corea un satélite las 24 horas del día que que literalmente orbita sobre Corea todo el rato y es un satélite que es capaz de ver una uva desde el espacio eso es lo que te dicen anda aquí moverse una uva y el satélite lo persigue ¿cachai? entonces cuando se dispara un misil nuclear en este escenario los misiles nucleares tienen tres etapas la primera es la de despegue donde queman un montón de de combustible para agarrar la órbita básicamente después la velocidad crucero y después la aterrizada esas son las tres y tan pronto el misil despega en cosas en cosas segundos los gringos ya saben y los gringos dicen Corea acaba de disparar un misil hacia acá ¿cachai? y no sabemos para donde viene pero los gringos tienen una política que no no ha cambiado y que trataron de cambiarla en el gobierno de Bush después en el gobierno Obama y ahora en el de Biden siguen sin cambiarla que es como si nos disparan disparamos no preguntamos así de simple entonces los coreanos disparan y los gringos disparan de vuelta ¿cachai? y donde empieza a quedar la embarrada es que los gallos te dicen ya los gringos disparan de vuelta pero los coreanos en un ataque que ya es como suicida o sea es como poniéndote en el escenario que los coreanos dicen ¿saben qué más? chao así se acabó la cuestión vámonos todos nomás ¿cachai? además de disparar o sea el primer misil va dirigido a una planta nuclear que queda en el Pacífico en el Océano Pacífico en California y es una cuestión que la convención de ¿cuál era la? se me da el nombre una de esas convenciones que todos tienen que respetar menos los gringos no menos Corea dice que en cualquier conflicto bélico tú no puedes atacar plantas nucleares ya de Varsovia los coreanos en este minuto dicen chao y además de atacar ¿cómo se llama? California atacan Washington para pegar el knockout al a todo al Pentágono esos son los dos primeros cuestiones y ahí te van contando todo lo que va pasando cuando efectivamente el misil aterriza en o sea los gringos tienen en Alaska ahí donde era True Detective 4 5 o 4 eh Marcelo no te me pegues tienen una no si no estoy pegado te has quedado pegadito es que mi señora está viendo unas cositas pero los gringos tienen una eh unos puestos de vigilancia donde ellos ahí pueden ver cuando los misiles vienen y ahí ya pueden como deducir un poco a donde va a caer ¿cacháis? ¿me escucháis? ya pero pero la idea pero no lo pueden detener nada de eso no 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 lo pueden detener esta cuestión que pasó por ejemplo ahora en Israel con Irán en que dijeron que habían detenido como el 98% de los drones que había atacado ¿te acordáis? en este caso es imposible detenerlo o sea por una cuestión de que todos los ¿te acordáis en West Wing cuando el el Leo McGarry estaba haciendo su su prueba de Star Wars y le decían que había fallado como por 200 millas ¿te acordáis? sí acá es lo mismo o sea no hay nada que hacer y más encima los misiles nucleares te explican de que están diseñados de tal forma que no puedes una vez que lo lanzas no lo puedes parar ni tú ni nadie nadie porque básicamente de hecho tienen un sistema de navegación que es por las estrellas se guían por los astros ¿cachai? porque ellos dicen si le ponemos ¿cómo se llama? comunicación internet o lo que sea te lo hackean y puta te puede caer una caga mayor pero bueno atacan estas dos partes ¿cómo mayor? ah te lo pueden hackear no pues imagínate Chile lanza un misil contra Argentina y aparece un coreano bueno y puta lo desvía y lo tira a Bolivia no sé ¿cachai? es como eso la cosa es que en este escenario efectivamente llega la planta nuclear explota la bomba ahí explota la bomba en Washington te van contando todo lo que pasa con el presidente con toda la cuestión pero lo que pasa después es que Estados Unidos lanza su represalia como 100 bombas o sea 100 misiles nucleares a Corea ¿cachai? te muestran así los lugares donde los puntitos los puntitos y todo pero el problema es que cuando cuando Estados Unidos lanza a Corea tiene que pasar por el espacio aéreo ruso ¿cachai? ah entonces ah ya pero pero estamos hablando de que esto si esto fuera una película ¿estamos hablando de los 20 primeros minutos? no pues si el libro dura 70 o sea el libro todos los capítulos te va diciendo ya mira déjame ¿cómo dura 70 70 qué? es que eso te quiero explicar pues ¿cachai? o sea el el libro empieza con la premisa de que el capítulo 2 ¿cachai? después de que te explican un montón de cuestiones te dicen los primeros 24 minutos ah ah bueno entonces te dice la guerra nuclear empieza con un blip o una cosa en un radar y dice son las 4 de la mañana en Norte Corea y aparece este rayo que se ve desde el espacio de que se lanzó un cohete así parte ¿cachai? y te va contando paso a paso o sea te dice ahora minuto 3 el presidente de Estados Unidos recibe una llamada en donde le indican que Corea lanzó un misil minuto 6 el presidente tiene que abrir la la maleta para decir que contra quien va a contraatacar y que te explican todo pero bueno volviendo al tema Estados Unidos dice ya voy a contraatacar y ellos lanzan 100 misiles nucleares contra Corea pero estos 100 misiles nucleares tienen que pasar por arriba de Rusia por un tema de ruta de vuelo por un planeta digamos por un tema entonces los gallos dicen ya ¿qué pasa? o sea se ponen en el peor escenario posible dicen ya y no pueden comunicarse con Rusia porque los rusos no responden entonces los rusos ahora creen que ellos están siendo atacados entonces los rusos responden también pero básicamente un libro sobre el momento en que nos extinguimos sí o sea mira la cuestión al final te dicen de que llega al punto de que los coreanos hay sospecha en este minuto que los coreanos tienen en el en el espacio un satélite con un arma nuclear con el puro fin de eh hacer una caca que sería más grande así como ya el uppercut ¿cachai? que es que eh tirar una bomba de estas los EMT que les dicen los pulsos electromagnéticos en la atmósfera sobre Estados Unidos que dejaría todo Estados Unidos sin electricidad nada 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 sin ningún sistema que funcione con energía exacto y nada pues te dice básicamente que si llega y el tema es que claro si tú atacas Corea al Norte el problema es que por mucho que la chuntía así pero preciso vaya a echarte a 100 millones chinos y a 100 millones rusos convengamos que si se ponen a lanzar bombas nucleares en el hemisferio norte los 100 millones de chinos los 100 millones de rusos son un detalle si no claro el colapso del planeta completo son por semana y yo entre lo poco que me reía entre medio del libro yo decía ya pero ¿dónde sale Chile? ¿dónde sale Chile? y al final al final cuando empiezan a hablar así del invierno nuclear porque el invierno nuclear básicamente o sea te dicen oye mira puta todo el hemisferio norte caga todo el hemisferio norte los únicos que se salvan lo único que se salvan son algunos países sudamericanos como Argentina yo dije ¿y Chile? y no mencionan a Chile me cagaron no mira ahí salió ganando machao salió ganando no no se fue oye ¿sabes qué? alguien me preguntó acá ¿dónde se podrá ver la película Siempre quedará un mañana? ¿cuál es Siempre quedará un mañana? no sé a lo mejor la recomendé y no me acuerdo qué título chucha me sale oye Marcelo tú me recomendaste mucho fallout hablando de quedó la escoba es una película española no a ver trailer de la película Siempre nos quedará un mañana 2023 película española dirigida por Paola Cortellesi estreno exclusivamente en cine el 22 de abril de 2023 a ver a propósito de ¿quién me puede haber mencionado eso? yo creo que fue otro título oye yo no vi el trailer de la de Chamaland porque yo no veo trailers siempre le dicen oh pero viste el trailer pero dice que es italiana el Ancora Domani Ancora Domani no habrá sido quimera no sé yo creo que fue quimera pero bueno para terminar un poco con esto yo tengo me asusta pero me gusta me asusta grande Gilda porque yo leo esto y como que más que imaginarme una película de Villeneuve me imagino una película del Roland Emmerich chico porque te va a mostrar la historia claro pero que puede hacer la gran Face 6 como mucha gente se acordó ahí entre medio claro o sea yo me digo puta si la logra hacer sin porque o sea Villeneuve lo que tiene es que en todas las películas en que ocupa efectos visuales y todo porque no ocupa tanto lo ocupa súper como ¿cuál es la palabra? medido medido y útil también yo creo que puta podría ser algo bien interesante así como si fuera una onda como casi como obra de teatro ¿cachai? como en el sentido de que transcurre como en un punto y como que te dan a entender oye que hola caga pero no te muestran yo creo que si si empiezan con el mostrarte la bomba y los cuerpos y toda la cuestión como que ahí nos vamos a ir un poquito claro es que es que aparte que también yo no sé si puede hacerlo como que como que si es que transcurre en 70 horas 72 minutos no no alcanzas a mostrar vas a mostrar lo que va pasando en las oficinas tenés que ir como muy yo concuerdo con lo de Fallout pero quiero llegar allá después ¿qué te vas a compartir? ah mediocre pero divertida eso yo estoy completamente de acuerdo yo estoy fascinado con Walter Goggins que yo lo sigo ¿tú te acuerdas ahí en Shield? sí que gigante que es Walter Goggins que bueno que haya tenido tanta carrera después bueno Dr. Strangloff sigue una estructura parecida dice Fernando Romero acuérdense que Dr. Strangloff demandaron a Fallout a Failsafe sí y ganaron ahora son son claro una era una comedia completamente que grande que es Dr. Strangloff y Failsafe es lo mismo pero en serio entonces igual yo creo que tienen tienen como obviamente en ese tiempo era la otra Guerra Fría pero Don Pacho dice Jorge Reyes nunca jugó el juego el juego es más es menos bueno Marcelo me recomendaste harto Fallout salgamos un poquito yo digo yo te dije Fallout está entretenida está buena me gustó mucho la intro la intro la encontré notable buena intro buena buena la intro más encima Walter Gómez está magnífico en la intro está mejor después creo que incluso pero a ver es Prime Video y esa chiquilla la que tiene los ojos de la Yellow Jackets es británica pues si cuando han tenido un problema los británicos para ir a ser de gringo no pero la cago o sea yo dije güey es como britar es como cuando me da mucha risa porque así como que lo escuché y de repente lanzó a mí el que me sigue cagando así la psiqui es el el de los el de The Americans el Ryan ¿cómo se llama? el Riz el Matthew Riz Matthew Riz o sea si usted cree que yo Matthew Riz justo yo lo había conocido en mi tiempo en que me dio mucho con Jane Austen ya hay una continuación de Jane Austen de Orgullo y Perjuicio en plan Agatha Christie si queréis llamarlo así que es como es una novela de misterio que ocurre en la en la mansión en la que se quedan Elizabeth Bennet y Mr. Darcy eso es de eso se trata y ahí Mr. Darcy es Matthew Riz entonces para mí Matthew Riz ya era británico como que me sorprendo cuando lo escuché de acá pero ya Matthew Riz después lo vi en una serie que se llama Brothers and Sisters y ahí sí que no te lo podéis creer no porque ahí es como de California si usted cree que sabe inglés vea una entrevista a Matthew Riz sin subtítulos y de ahí conversamos eso es lo lo decía que él tenía problemas con escuchar a sus hijos hablar en inglés gringo en inglés estadounidense le pasa eso mismo a la Emily Blunt con el con Kaczynski claro que hablan de porque los gringos dicen water water y los británicos water water entonces ella dice que cuando los hijos le piden water es como que no sé debe ser como los hijos de Cerati con la ¿cómo se llama esta niña? con la menábar con la menábar claro en un mate hablar en inglés a John Hanna John Hanna el otro día estábamos a propósito de John Hanna no me acuerdo alguien decía que todo el espectro de gente atractiva estaba en la momia que tú podías agarrar cualquier personaje y era atractivo tenía ahí al egipcio era un egipcio tenía a Brendan Fraser tenía a Rachel Weisz hasta el Boslow Arnold Boslow se llama el que hacía de la momia el pelota también oye perdón don Cristóbal Rivera dice Liam Gallagher yo me acuerdo cuando chico yo creía que salía inglés y un día salió en MTV una entrevista a los a los hermanos Gallagher en MTV gringo con subtítulos fue para mí una wea así como dijeron antes antes de la entrevista dijeron nos digan queremos pedir disculpas pero le pusimos un título porque no sé era como escuchar el título en Snatch exacto exacto lo mismo lo mismo oye Fallout ¿qué pasó? yo voy en el 6 yo creo que también ya yo quiero decirlo a mí me pareció una serie muy entretenida lo que pasa es que siento que no me han contado nada como que lo cual quiero decir resiento mucho porque son Jonathan no la aniliza yo yo cuando vi eso fue como debo ser honesto fue como porque claro estas son gente que que cuenta historias son son buenos si pero tienen la temporada 3 y 4 de no no esas dos temporadas Marcelo yo sé que terminan las dos son dos temporadas pero uno pone su firma esas cosas si bueno pero pero quién es no no es Tim Burton el otro día me acordaba de quién todavía sigue agarrando ah Jack Nicholson que sigue agarrando plata por las Batman creo es que Jack Nicholson hizo un acuerdo en que iba a ganar plata por el merchandising de manera histórica histórica así que hasta el día de hoy hasta el día de hoy te vas a una Batman agarra un pedacito si de hecho hoy día te dejé o ayer te dejé hoy día hoy el último de del viene uno después a propósito de Dark Knight de Nolan sí ahí siguen sí pues hasta van a llegar me imagino que hasta el Matrix estamos viendo un documental con Christian de Batman sí que se llama que se llaman Icons on Earth que en formato físico ya salió el de Star Wars que de hecho lo voy a ver solamente porque encuentro que están muy entretenidos estoy viendo los de James Bond y los de Rápido y Furioso no los vais a ver oye dos cositas don Rodrigo hablamos de Civil War recién en la entrada así que después por último le he hecho una retrocedida dice Fallout se manda a la Gran Severance exploten los últimos dos no me hagan eso yo voy en el 6 si es complicado eso pero yo yo te digo una cosa para mí todas las yo este jueves fue desgarrador para mi persona despertar y no tener ahí mi Tokyo Vice Tokyo Vice pero puta los martes están siendo unos días tanto dulces con Chogun puta que está buena Chogun ya Chogun se termina el martes nuestro plan en este momento es juntarnos a ver el último Chogun porque ¿sabes qué? alguien decía ya voy a ver Chogun es que a mí me gusta mucho el original yo mi mujer vio el original y como que ya en el cuarto episodio me dijo yo ya esta parte de acá entonces yo no sé yo me imagino que se quedan mucho en el enfoque del extranjero en es que yo me acuerdo la Chogun original era como romántica esta otra también ¿a dónde la viste? no pero la Chogun en el sentido clásico de romance no pero la original era como no yo quiero decirle a Don Rodrigo que yo también yo nunca he dicho Chogun pero sí he dicho el Juan así que tampoco me puedo sacar el marico igual me reí mucho cuando se presenta en la última dice soy toda marico y yo dije marico no yo yo lo que sí te ponía en Instagram yo he tenido que pedirle varias veces a Cristian que me explique porque yo todos los miércoles en la mañana ¿viste? es que no entiendo porque o sea de partida yo tú sabés que yo con los nombres soy muy malo y puta son todos iguales pero es que acá ¿sabés qué? se juntan dos factores que a mí igual me gusta mucho a mí en la intriga política los que han visto no sé Game of Thrones en Game of Thrones la intriga política siempre es como con alguien diciendo algo pero no diciéndolo así como ah sí podría ser que se cayera el caballo y tú dices ah ya lo van a mandar a matar entonces tienes que inferir mucho pero inferir mucho más encima con japoneses en donde todo es como una declaración de principios en kaiju ya no entendí nada hay momentos en que yo también estaba de ah tú estás me iba haciendo sentido pero claro lo que me preguntaste también se le fue a yo un minuto mira don Lucas ya está poniendo nombres japoneses yo lo voy a decir ahí nomás ah él te tocó tu cosita y eso que no vino pompis porque se llama no vino pompis oye ya las 11.10 eh oye tarde Marcelo tengo un nuevo video aquí para la gente espera dónde está espérate ahí ve hola Paul ya tomaste café ya vamos al unboxing nos pasamos te tomaste tu café ya tomaste café oye eso Irma yo es que yo no me acuerdo el protagonista el Toranaga San en la original era Tochiro Mifune te averiguo ya bueno si los documentales de Icons on Earth son de Vice no sé si tienen un solo productor Tochiro Mifune Tochiro Mifune era Toranaga Manso Manso a ver que te agarraste y sale también el 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 como se llama este el el que sale en Indiana Jones el que era como el el te acordáis la última Indiana Jones que aparece uno que era como amigo de Indiana en la 1 y como que le dice vamos pero al final Jonathan Ries ese él también sí pues sí ah él aparecía en Chocuna ah pero claro era era Richard Chamberlain el el protagonista sí 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 el otro ha sido algún sacerdote oye don Mauricio Barriga pegando patadas en los tobillos pregunta ¿qué te pareció la noticia de Henry Cagall? yo estoy muy contento por esa mujer muy afortunada muy muy afortunada esa mujer y va a tener yo yo si le pone el cabrón chico Kalel yo lo encuentro Kalel Cabil buen puta yo sería el manso Kalel Cabil mira igual es medio no oye yo el documental de los niños de Nickelodeon no me está en HBO yo lo voy a empezar a ver hoy día y me retaron así que no lo vi yo ¿viste el simpatizante? no vela es que no es que a ti te va a gustar Kaleta sobre todo por la primera la primera clase de intriga estuve leyendo mucho esta semana y ahora ahora recién voy a a meterme en otras cosillas pero ya está en pantalla completa Don Cristian Briones ya listo ya perdone voy voy Blu-rays no tengo nada que ordenar oye reparecieron algunas cositas bonitas mira esta la pidieron extrañamente ya como todas las Fox pasó a ser Disney Gifted esta es la que dirige la dirige Chris Evans no esta la dirige Mark Webb la que dirige Chris Evans otra pero la actual muy bonito esto que incluye subtítulos en español se llama Campesinos Los Campesinos y es de los mismos creadores de Loving Vincent igual le tengo que echar una miradita porque esto no he visto nada pero viene viene con harta viene con harta estrella oiga ya que bueno que haya visto La Quimera yo vuelvo a insistir en recomendarles esa de esa misma directora no sé si todavía la tiene en Netflix pero una cosa que se llama Lázaro Felice Drag Me to Hell el último viaje del Demeter que se agota todas las semanas así que la tenemos que seguir trayendo Ferrari que ya lamentablemente no viene con el Slico pero se mantiene el precio se llevó pizza o licorice pizza y hit manso combo Don Martín esto otra cosa que estaba desaparecida y recuperó Mill Creek Vanishing Point peliculón probablemente la película de persecución de autos definitiva muy probablemente en realidad maravillosa el viaje de 10 metros tienen así como una cosita piola para ver con los papás acá está el planeta del tesoro uy mañana tenemos que montar los consejos no he visto el X-Men 97 esta semana yo soy flojo para el X-Men 97 no les miento Amadeus otra que también reapareció hace tiempo esta cosa tiene un nombre que nada que ver acá es como olas del desierto no recuerdo Hidalgo la del auto Vanishing Point le confirmo de inmediato esto debería venir con subtítulos e incluso doblaje así es subtítulos y doblaje mucho fan de la nueva isla del tesoro o sea del planeta del tesoro hay harto fan yo no sé si es una isla del tesoro hay una isla del tesoro o sea no de fuego muchas gracias Don Fernando Gladiador y Don Rodrigo Deja Vu oye todo esto que se parece a Denzel Washington el protagonista de Fallout me llamó la atención el guardián mira Stonkull me encantó la idea de que haya un spin-off de la de Roscosmos a propósito de For All Mankind y nada yo confío en que la gente que me ha dado muy buenas series hasta ahora siga diciéndolo 27 vestidos o sea nos dé fuego Benedetta oigan todo esto a propósito de Benedetta el otro día me acordé porque malo posteo una cuestión de Benedetta haciendo el chiste con lo de las monjas pero esta chiquilla que se llama Virginia Esfira tiene en movie una película que dirige Justin Tritt la directora de la anatomía de una caída y está protagonizada por ella coprotagonizada por Adele Exerlopoulos y la Sandra Hiller véanla porque creo que hay que empezar a hacer una tesis a propósito de la persecución de la psique de una escritora creo que la Justin Tritt tiene una tiene un punto sobre eso que está desarrollando en sus dos películas buenísima se llama Civil así que si la pillan ahí si tienen movie es el paciente inglés Interstellar yo esta la recomiendo siempre Charlize Theron está enorme en esta película se llama Tully y la dirige don Jason Reitman que lamentablemente últimamente no ha estado no se ha prodigado con tan buenas cosas no la escena del beso no si tienes muy buenas escenas don Christian porfa evil does not exist oye si supe que ya estaba la de la de Hamaguchi oigan yo quiero acotar un detalle a propósito de la noticia de lo de Escocese con Frank Sinatra yo creo que tranquilamente Escocese viene como de fines de los 90 tratando de hacer una película de Frank Sinatra si literalmente lleva todo el siglo 21 tratando de hacer esa película y han pasado montones de actores yo me acuerdo incluso cuando hizo el aviador la idea de que Abba Garner repitiera la idea de que la actriz que en el aviador hacía de Abba Garner repitiera en la de Frank Sinatra ya estaba y como que ahora la dieron todo así como DiCaprio va a ser Sinatra luego si la hija dice que no no se hace pero bueno Gal de Bosque No Country no Country for All Men dos de los Coen que se venden todas las semanas impresionante Seven hay un Steelbook de Seven no lo desaprovechen trascendió que el participante de una empresa diga ah si lo de participant si es entendible yo creo que el estado de situación de las cosas para la producción está muy difícil cuando tu objetivo es hacer lo que hacía el participante lo lamento harto produjo muy buenas películas pero bueno pasa La Mosca que si se agotó Cast Away The Undefeated nosotros todas las mil clics que salgan de cosas Fox Classic las vamos a seguir trayendo volvió Singing in the Rain en Blu-ray más DVD me parece que no llegó el Mago de Osprez James and the Giant en Pitch Black Rain y West Side Story en Blu-ray que la estaban pidiendo porque no estaba allá oye lo de Tarantino me parece miren yo no sé si ustedes lo lo leyeron pero hubo una muy buena conversación que tuvo Tarantino a propósito del final de Django dijo ¿sabéis qué? yo Django la tendría que haber terminado antes Django and Chain pero me entusiasmé escribiendo como que mientras estaba escribiendo la historia se alargó se alargó se alargó se alargó y no supe terminarla entonces cuando hice era una vez en Hollywood la terminé antes dije ya este es el final y después escribió todo el entremedio y dijo si tengo más ideas la tiro en una novela que fue finalmente la novela de Eres una vez en Hollywood pero ahí le quedó el dicho de si esto no está cerrado no se puede hacer película entonces entiendo perfectamente lo que le pasó con esta como que dijo no me cuadra no me cuaja si le instalo en este mundo este personaje se está robando dijo no va se acabó no puedo hacerla tan roja me gustó me gustó que lo haya hecho porque porque igual yo soy de los que cree que si Tarantino se va a ir que se vaya como corresponde no 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 lo en Glorious Bastards fue casual o sea dijo yo quiero este personaje y si no encuentro un actor que pueda hacer este personaje no se hace le llegó Waltz y tuvo la suerte si no no lo hacía pero pero no es como que la quería ir ahí y claro esto fue lo que hizo Tarantino lo que hizo fue cancelar muy dijo esta película no va no va a ser mi última vamos a ver con qué sale igual estoy muy metido en eso según TMZ la hija si no estaría de acuerdo veamos qué pasa ahí después de eso hay que verla este año se estrena The Euro Number Two se estrena este año así es miren qué bonita me gustan mucho estas portadas estas portadas se llaman Iconic Moments el Mago Dios miren qué hermoso volvió Get Back ustedes saben este documental grandecito una cosita suave de Don Peter Jackson y volvió Help regimos cositas de los Beatles no sé por qué estamos trayendo cositas de los Beatles regimos esto en que vienen tres películas con doblaje al español no traen sus títulos pero vienen con doblaje pero aquí hay dos que no hay como diablos conseguir una es The Speed and the Whale de Wambach y la otra es Freedomland vienen igual con doblaje así que ahí está oye yo no estoy viendo Sugar la tengo ahí pendiente porque estoy tratando de terminar el simpatizante y me cuesta mucho ver el simpatizante porque la mandaron en inglés nomás quién va a ser Scorsese la de Sinatra puede no hacerse yo soy un fiel defensor de que si no si no hay algo interesante y la puede hacer Bradley Cooper también así que sí yo sé que harta gente se entusiasmó con lo de Movie Critic y la idea de extender a Cliff Wood pero a mí me parece bien que salga con algo no igual soy como de ahí de la idea también concuerdo con que Peter Jackson podría volver a ser ficción pero creo que igual se quedó bastante quemado con el Hoyt volvió esta cajita hermosa cajita Blu-ray más DVDs con portadas intercambiables de John Wick otro convito La Casa de Cera la maldición de la casa en la colina que no me acuerdo cómo se llama y Ghost Chip saltó Yesterday sí se vende muy mal Yesterday miren ahí está Sopranos completita miren qué lindo todo con subtítulos con doblaje cuando HBO nos sacaba todo con subtítulos con doblaje qué tiempo aquello es que la novela Cliff Wood es una delicia de personajes demasiado entre sí no si está bien si también en la película pero a mí no me interesan mucho estas cuestiones de los universos cohesionados como que no están agotados de los universos cohesionados en serio todavía no miren a propósito de meditaciones en el cine una película que rescató el señor Tarantino se llamaba Rolling Thunder y que hay que decirlo en realidad la rescató como muy de los videos y la editó en 4K Final Fantasy yo solo quiero decirles que Bradley Cooper él como ser humano tiene 12 nominaciones al Oscar y creo que ninguna de ellas inmerecida lo que pasa es que el meme Twitter decidió que Bradley Cooper hay que trolearlo y me tienen tan chato con eso abastardos y gloria mira hablando de Landa 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 Oppenheimer The Witch también todavía está la la second side por si por si quieren The Thing miren una que le va a doler a Don Lucas para hablar llegó la hermosa King Kong que ya está confirmadísimo que no incluye subtítulos en español en 4K porque el mismo Don Lucas nos mandó un pantallazo del ¿cómo se llama? del menú así que lo lamentamos mucho pero ya está disponible oye igual estoy metido con lo de Bob Dylan tengo que reconocer que no me no me tinca nada de lo que he visto nada 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 de lo que he visto pero yo soy un hombre que solamente juzgo lo que he visto lo que se puede ver en pantalla mentiras verdaderas y el secreto del abismo ambas disponibles todavía con el sleep cover aprovechen aliens todavía creo que quedan la mesías oye sí me han hablado de la mesías en que es una serie española alguna cosita vi y estoy bien interesado después de maestro diría Neil Poirier Love de Cooper más restringido y sutil mira no sé yo creo que hay gente que no puede ser sutil y no debería tener que hacerlo es como que le pidan a John Waters ser sutil ¿por qué? Big Lebowski 4K esta edición muy bonita que viene con harta foto viene con harta cosita es muy linda muy linda se lo merece The Dude y mira B también conocida como B de Vendetta también una edición con cajita bonita con pin con todo que hacía mucho que no la traíamos oye voy a mostrar rapidito unos el secreto de la misma viene en todas las ediciones con subtítulos sí pero si no me equivoco no viene con audio el director Scott ese es lo único que falta antidisturbio extraordinaria yo vuelvo a recomendar cualquier cosa de Sorogoyen es extraordinaria creo que lo más débil que tiene es una cosa que se llama madre sería todo oye sí van a sacar Taxi Driver en Steelbook gente si ustedes no se compran la caja 2 de Columbia porque no sé no ahorran antes de cuando cuando si alguien les dice viene la caja Columbia usted va echando de 500 pesos ahí todos los días para poder comprar sí antidisturbio hay que darle con subtítulos ay a Don Mario le llegaron su disco y su peliculaza muy bien oye Challengers creo que llega como en dos semanas o la próxima semana me tiene muy intrigado pero sobre todo por Joshua Connor yo creo que lo comenté yo a ese muchacho lo conocí como el Príncipe Carlos un muy buen Príncipe Carlos en The Crown después de eso lo vi en en no quiero tirar no quiero basuriar Masters of the Air pero es poca cosa y en la quimera y de verdad que quiero verlo en esta como que como que sí o sí Secreto de lo mismo me preguntó si venía con subtítulos todo déjeme ver no sé por qué si esto ya está todo claro la versión de cine viene con doblaje todo viene con subtítulos pero solo la versión de cine viene con doblaje la versión extendía el corte del director ese no viene doblado ya tenía una usadita mira rapidito uy Fast Five Rápido y Furioso 6 por si después de Fast Five se entusiasmaron The Batman estas cosas están entre 15 y 20 lucitas Logan Batman v Superman esto pasa cuando la gente va a vender cosas The Martian dice ya me deshago mi colección se la compré a usted Don Fílmico pasa Warzone Don Maga Diego ah que bueno que haya estado bueno Maléfica la 1 la 2 mira hablando de era suena en Hollywood Ford vs Ferrari The Fast and the Furious no si po esta es la 4 si The Fast and the Furious es la 4 y Crucern Tiger Hidden Dragon no 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 tanto como Malito son 4K también no sean así oiga le mando a Lucas una foto de la cajita porque la V de Vendetta es muy bonita es muy muy bonita oye Marcelo me podéis tirar una Paulina tenis por ahí porque hay harto si es por eso no esto es una cosa que se llama John Williams conduce yo no vi el video recién así que ahí ustedes me cuentan por cierto lo de Scorsese se supone que empieza este otoño a filmar la de Jesús en que no están confirmados pero si están interesados Andrew Garfield y Mike Teller aunque igual concuerdo que Riz Ahmed sería un gran Jesús pero bueno no me no lo sé yo no sé el video que vienen ustedes vuelvo a insistirles yo no alcanzo a verlo porque lo tengo de foto Marcelo está haciendo la gran Tarantino en este momento vuelvo ya cositas que llegaron llegó crisis en las tierras infinitas segunda parte me encargaron un Blu-ray y me encargaron un Ultra HD 4K en Steelbook no la verdad Riz Ahmed sería un excelente Jesús en serio yo a veces hay como que tú decías es ese pero pero no pasa porque pucha Jesús de Nazaret po nostalgia de André Tarkovsky en Ultra HD 4K también llegó creo que también traje una en Blu-ray pero es una sola en Blu-ray las otras en 4K la que ven aquí está en 4K junto con oye Tarkovsky quiero decir que un combo de Tarkovsky más Velatar nos da mucho prestigio como local quiero decirlo nomás solamente solamente voy a decir eso ahora no no sé si toda la gente quiere ponerse a ver oh no o sea es que está el sábado es una de Tarkovsky y el domingo va a haber una de Velatar Departed que llegaron siempre nos hicieron justo un pedido cuando no era en Ultra HD la Steelbook también debería llegar la próxima semana y reposición de esta para los que quieran Depatel sería también una gran oh yo me quedo con Ajbed pero también Depatel es una buena opción también Demol cualquiera de los dos traten de hacer uno que en Corea Don Andrés que se le habíamos esto mañana coordinamos para despachárselos se lo dije ya al Cegui porque lo vimos en el Dreamcast cajita metálica de la criatura de la Laguna Negra si no me dio coste una portada de Alex Ross no lo habíamos conseguido muy bonito Marine Boy segunda y tercera temporada no los usados de la cajita no los voy a publicar si quiere le mando fotitos de Don Mario es que son muchos están como medios cachoritos pero le mando una foto de la caja usted me dice oye ese y yo le pongo precio Don Fernando si Depatel se parece harto al de el evangelio según San Mateo si todavía me quedo como en Ajmed pero pero ya cualquiera esto es The Shape of Night del sello que ustedes saben hizo el uno de los ex Arrow hizo un un sello que se llama Radeance y este me lo encargaron se llama La Forma de la Noche son 3000 unidades entonces igual las traemos como muy por encargo y Warmaster Harmonies en Blu-ray las otras son 4K imagínate 4K Verbelatar en 4K y Tarkovsky en 4K no si no les digo yo ¿dónde hicimos el Fringcast? ¿en el Cinépolis? bueno una de Yagú que venía pedida aunque había otra más Don Albert oye yo no sé qué te dio con ponerte a ver cosas así japonesas de esta pero te felicito te felicito y esto que es para Don Felipe 4 de del baúl vino debajo del mar la novia de 50 no 20 millones de millas a la tierra y la criatura con el cerebro atómico Marcelo Estefani es hora de despedirse son las 11 y media yo no sé qué haces aquí aquí siempre firma el cañón mío siempre cañonazo eso muchas gracias gente que tengan buena noche cuídense besitos chau chau bye bye lo mejor es despedirnos yo creo que ustedes quieren que terminemos porque esto no da para más esa es la verdad no da para más en buen chileno buenas noches y le pedimos perdón en nombre del fútbol chileno por el papelón que hemos visto gracias disculpenme a ver